En desarrollo de la operación Pedro Pascasio Martínez, el ejército nacional por intermedio de la octava brigada con tropas del batallón de infantería número 22, Batalla de Ayacucho, logró la incautación de 33 kilos de marihuana creepy en el barrio Cervantes del municipio de Manizales. Esta afectación fue de más de 138 millones de pesos que fueron traídas desde el Cauca hacia el interior del país y posiblemente hacia el exterior. Estas sustancias alucinógenas pertenecían al gado residual Dagoberto Ramos en el Cauca y son transportadas hacia el interior del país para que sean destruidas en los diferentes grupos delincuenciales organizados que hay en el centro del país. Con esto afectamos totalmente las finanzas de todos estos grupos y reiteramos, todos los soldados de la octava brigada continuarán con la seguridad en los ejes viales principales, vías terciarias y en el área rural con el fin de afectar a todas las economías ilícitas que afecta la tranquilidad de nuestros jóvenes en el eje cafetero.